Juan Segarra Palmer, hijo de una prominente familia de San Juan, padre de tres hijos, su esposa Lucy Bedríos, está presa. Ella está embarazada y por orden del estado tendrá que dar a luz amarrada a una camilla en la cárcel. Él, antes detenido en su casa con un grillete electrónico, ahora está encarcelado porque fue delatado por su amante. Varias piezas de un rompecabezas y una apasionante historia de ternura e intrigas. Los Macheteros. Antes a las 9 de la noche en Joven, en el Mayo Potente de Telemundo. Tu canal siempre.